¡Hola muchachos! ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper bien y bienvenidos sean a un nuevo vídeo de New Club Penguin. El día de hoy les traigo los secretos de este catálogo de moda pingüina del mes de agosto del año 2020. Ok chicos, así que sin más interrupciones creo que podemos comenzar, vamos a ir directo al grano. Me encuentro ahora en la tienda de ropa y le damos clic aquí a la parte inferior derecha donde dice moda pingüina, este catálogo de aquí. Ya que lo tenemos agosto 2020, esta imagen yo la recuerdo muy bien, de hecho fue la de septiembre del año 2019 de Club Penguin Online con la fiesta de la Kermes, así que es probable de que esta fiesta sea la siguiente en New Club Penguin, yo no sé. Vamos a abrir el catálogo, ok chicos, y vamos a empezar. Aquí están todos los ítems y vale, aquí empieza el catálogo prácticamente. En esta parte no he encontrado ningún secreto chicos, así que vamos a pasar a la siguiente página y en este lado sí he encontrado un secreto en la camiseta de Puff el pixelado. De este lado pueden ver que están saliendo destellos, unas pequeñas estrellas de color dorado, entonces le dan su clic justamente ahí y van a desbloquear un peinado rubio con dos trenzas por un valor de 250 monedas. Ok chicos, continuando en esta parte encontré un secreto aquí en uno de los focos de este coche, por decirlo así. Como se darán cuenta aquí lo tenemos, están destellando estas estrellas de color dorado, le dan clic y van a desbloquear este cangurito floreado por 250 monedas. Este cangurito yo lo recuerdo haber visto en Club Penguin Online, así que pueden aprovecharlo para comprar, ok. No sabemos si este siempre. Vamos a continuar ahora y en esta parte lamentablemente no he encontrado ningún secreto chicos. Este traje es el más extraño de todos, el disfraz de manzana. Y bueno, continuando en esta parte sí tenemos un secreto y de hecho este es el pingüino que nos aparece en la portada. Aquí tenemos el secreto en su cinturón, en este Puff el plateado. Al darle clic vamos a desbloquear un moño morado por un valor de 150 monedas, ok. Nada del otro mundo, a decir verdad. Vamos a continuar con el catálogo. Y en esta parte no hay ningún secreto, pero hay un ítem que me llama bastante la atención, que es este compu portátil color lima y esta bandeja de palomitas de maíz. Creo que este ítem tiene una danza especial. A ver, déjenme probarla. Todos los artículos aquí. Sí, perfecto chicos. Este traje tiene animación, ok. De hecho es bastante bonito para estar en una fiesta animando y diciendo popcorn, popcorn, compren su rico popcorn. Entonces, cuando le dan a la tecla D, pues ya estás ofreciendo popcorn prácticamente chicos. Así que ahí tienen un traje especial con animación. Les recomiendo que se lo compren. Continuando con esto, pues ya vimos esto. En esta parte tenemos otro secreto. En esta página, la de color verde, en el morral floreado, ok. Ya están viendo ahí cómo están saliendo los destellos. Le dan clic y van a desbloquear un conjunto de araniego por 450 monedas. Eso sería todo. No hay más ítems por aquí. De hecho son los ítems nuevos porque lo demás, pues ya es lo típico. Ítems del anterior catálogo que realmente no encontró ningún secreto en ellos. Luego de todo esto tenemos los típicos ítems por defecto. Por ejemplo, aquí tenemos esto de aquí, que nos va a dar pues un abrigo este de bomberos. También vamos a tener por aquí el gorro de la tía Arctic, lo típico, que nos da la chomba azul. Este gorro de aquí que nos va a dar el casco vikingo de color rojo. Y si le damos clic aquí vamos a desbloquear el casco de vikingo azul. En fin, hay esos secretos. De hecho, en esta parte había visto ítems que jamás había visto antes. Justo aquí. Si no mal recuerdo, este era un traje de capitán para The Music Jam de aquel entonces cuando vino un crucero o algo así. No me recuerdo muy bien, chicos. Pero ahí tienen varias cosas interesantes que ustedes pueden comprar. Así que eso sería todo, chicos. Sobre el catálogo de Iglus no he encontrado nada. O sea, no lo han actualizado lamentablemente. Es bastante extraño. Generalmente la mayoría de servidores privados que se actualizan lo hacen pues todo, ¿no? No por partes, pero bueno, ya. ¿Qué podemos pedir? Eso es todo y aquí tenemos a una persona que me ha reconocido, Jorge Yanji. Saludos, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora sí, chicos, vamos a finalizar el video. Ya sabes, dejar tu like si le ha gustado, comentar lo que tú más quieras y sobre todo suscribirte para no perderte este tipo de novedades. Yo soy Rodsen Dilan y ya nos estaríamos viendo en un próximo video. Cuídense y adiós.